¡Soy el amor! Una vez más, no lo habíamos dado aquí, pero está arriba donde tú y yo no cabemos. Hoy la gente se está dando cuenta que no eres un millón de recursos. Por favor, es sencillo que si quieres demostrar que es el mejor, yo lo único que quiero, con el apoyo de toda mi gente, pedirle un mano a mano. Hoy la gente es K.Y.J. Primero, primero nos queda la hora. Antes, antes de dirigirme a ti, primero deja saludos a todas mis novias. Ahora sí, nos queda la hora. Si esta gente sigue sentada, es porque ellos se dieron cuenta que aquí es una lucha. Pero si quieres, pero si quieres una lucha de mano a mano, déjame checo la agenda. Y en unos días, en unos días, veo si... ¡Sí!